En el área de neumología del hospital infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota, son atendidos diariamente de 100 a 300 niños con alguna infección respiratoria, siendo las más comunes las virales. Bueno, desde catarros, faringitis, faringoamigdalitis, sinusitis, muchos se miran sinusitis, neumonías, bronquiolitis, que es la infección de los niños menores de dos años ocasionada por un virus que se llama virus de sitial respiratorio. Entonces, esta enfermedad los cansa mucho a los niños y es un problema. Los niños menores de un año son más vulnerables al contagio de alguna infección respiratoria, debido a que su sistema inmunológico no ha terminado de desarrollarse. En cuanto se vean los primeros síntomas en casa, es necesario llevarlo a lo inmediato a la unidad de salud más cercana, aconsejó el doctor Oscar Berríos. Si un niño empieza a toser, estornudar y a toser el primer día, es mejor llevarlo, aunque regrese después, ¿no es? Claro que sí, es mejor llegarlo, aunque regrese después a una re-evaluación, ¿verdad? Mejor llevarlo. ¿Y qué pasa cuando son alérgicos, por ejemplo? ¿Eso es normal en todos los niños o es un caso específico? Cuando son alérgicos pudieran aumentar el problema, porque hay una hiper respuesta, hay una respuesta mayor en su organismo, en su sistema inmunológico, entonces puede perfectamente empeorarse un niño, claro que sí. ¿Ellos nacen así o puede influir un poco esta parte de la alimentación de usted? Todo se interrelaciona. Primero, la base genética es lo fundamental y al ponerse en un medio hostil de estímulos adversos al niño, pues va a expresar peor los problemas. La nutrición de los niños es importante para la prevención de infecciones respiratorias según el doctor Berríos. Al respecto, explicó que la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses le garantizará los suficientes anticuerpos para fortalecer su sistema inmunológico. Luego, se debe incluir de manera adecuada y progresiva licuados de vegetales, frutas y pollo. Primero, disminuir contacto con personas que andan tosiendo. Segundo, no fumar dentro de la casa, no cocinar con leña, no estar hacinado, no estar varias personas en un mismo cuarto. Y cuando una madre, un padre ande o algún familiar ande con mucha tos, alejarse del niño, ponerse mascarilla y lavarnos las manos. Lavado de manos es importantísimo porque de ahí también transmitimos la situación, transmitimos todas estas enfermedades. Por ejemplo, esto del plagatorio y el humo, eso que es por ejemplo cuando queman o cocinan. Sí, claro, nocivo para el sistema respiratorio. Eso influye en los mecanismos de defensa del pulmón. Te los va desarticulando los mecanismos de defensa, los va distorsionando, los va alterando y esto va a ocasionar mayor posibilidad que el niño se enferme o que la bacteria se desarrolle dentro del bronquio o dentro del pulmón. Y por ejemplo, en la fumigación hay algunos que no permiten, por ejemplo, que lleguen los compañeros del MINS a fumigarse. Miren, la fumigación como es una cuestión epidemiológica necesaria, sí se recomienda que los niños salgan, que no estén ahí, que salgan y que después a la hora entren a su casa. Y no hay problema, así es. Aunque tengan algún problema respiratorio, alguna cuestión crónica. Sí, puede tener, pero tiene que salir, tienen que llevarse el niño a otro lado mientras fumigan. El primer contacto con los pacientes es el médico del centro de salud y en caso de complicarse la infección respiratoria, es transferido a los especialistas de neumología, explicó el doctor Oscar Berríos. Aquí atendemos todo el que viene, de manera espontánea, como transferido o trasladado de otra área de salud. Si nosotros, en el mejor de los casos, agarramos la etapa aguda de la enfermedad y o lo dejamos ingresado o lo mandamos a su casa con tratamiento, previa evaluación muy minuciosa de cada caso. Así como los pacientes trasladados, que ya vienen un poco más afectados y con varios días de evolución, este tipo de pacientes nosotros los ingresamos, ¿verdad? Y los estudiamos y ahí los sacamos adelante. Eso va a depender de cómo venga el paciente. Este hospital cuenta con una sala de emergencias de enfermedades respiratorias, donde nos encontramos a Fátima. Ella tiene dos hijos con padecimientos respiratorios crónicos. En esta ocasión, acudió con su niña de 6 años que sufre de sinusitis crónica alérgica. De hecho, le mandan un medicamento, el medicamento y en la parte superior atrás, nos da una hoja aparte del método donde se tiene que utilizar, ¿verdad? Que el medicamento, la efidramina, la musulina, cada cuanto se le tiene que dar. Entonces uno tiene que hacerse el procedimiento. El sistema de salud garantiza de manera gratuita las vacunas a los niños para evitar distintas enfermedades. Sin embargo, no existen vacunas que los inmunicen contra todas las enfermedades. Por tal razón, el doctor Oscar Berríos recomienda estar siempre atentos a cualquier síntoma de una infección respiratoria, para que el menor reciba la atención y tratamiento oportunamente. Gracias por ver el video.